Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tu presencia Jesús Padre estás sentado en el trono Al que vives para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Pero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tu presencia Jesús Música Padre estás sentado en el trono Al que vives para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Será la gloria Seas la hoja y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Al único y soberano Dios